El XC90 es un icono de Volvo Cars y gracias a una amplia gama de actualizaciones tecnológicas y de diseño por dentro y por fuera, el galardonado subhibrido Insignia es un éxito de ventas y ahora mejor que nunca. Se trata de un 7 plazas premium que destaca por su comodidad. Es uno de los vehículos más seguros de la carretera y en la versión de híbrido enchufable es un vehículo eléctrico excepcional con un plan de respaldo que ofrece más de 70 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica con una sola carga en el ciclo de pruebas WLTP. Esto significa que muchos conductores podrán desplazarse diariamente sin emisiones de escape. De hecho, los datos demuestran que alrededor de la mitad de la distancia recorrida por los últimos vehículos híbridos enchufables de Volvo se conduce con energía eléctrica pura. Un nuevo diseño exterior más contemporáneo refuerza la confianza que transmite el XC90. También muestra la transición continuada hacia la electrificación total e incorpora elementos de los vehículos más nuevos y totalmente eléctricos. Sin embargo, podemos decir que la novedad más importante está por dentro. Un interior renovado mejora la funcionalidad e integra en el XC90 la experiencia de usuario más reciente, por ejemplo, la de los nuevos vehículos eléctricos EX90 y EX30. Una pantalla táctil central más grande, con mayor resolución, mejora la experiencia del usuario y abre un mundo de nuevas funciones, aplicaciones y, por supuesto, actualizaciones inalámbricas del software periódicas. Además de la nueva gama de vehículos totalmente eléctricos, el XC90 T8 híbrido enchufable sigue siendo una opción popular entre los clientes y un vehículo importante en términos de ventas y rentabilidad. Junto con los modelos totalmente eléctricos, los vehículos híbridos enchufables como el XC90 y sus hermanos conforman una cartera de productos global apasionante y equilibrada para Volvo Cars y proporcionan un puente sólido hacia un futuro totalmente eléctrico. Este equilibrio entre los híbridos totalmente eléctricos y los híbridos enchufables es la gama adecuada para el mercado actual, ya que en el mercado premium totalmente eléctrico todavía se está desarrollando en varios mercados clave. La conducción en el XC90 es mejor que nunca, con el legendario confort de los asientos y la suspensión mejorada de serie. Cada amortiguador individual ahora puede adaptarse mecánicamente a las condiciones de la carretera para optimizar tanto el confort como la estabilidad para una experiencia de conducción más segura y relajada. Y si queremos ir a por todas, la suspensión neumática opcional funciona junto con un chasis activo que supervisa el vehículo, la carretera y el conductor 500 veces por segundo para conseguir la conducción más cómoda posible.